En la Cabana Mamá mami, te quiere pegar mi caliente 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 Minute 〜 pięk 〜深 Bébate el calinete pa' que te beba tu jugo Tú me tienes más loco que loco, uh, uh Cuando yo la agarro ya se me embala Y le fascinen las suacitas de Granada Cuando me da morbo los emotes en la sala Yo le doy con mi yo soy colombiana Cuando me da morbo los emotes en la sala Cuando me da morbo los emotes en la sala Yo le doy con mi yo soy colombiana Mamá mami ¿Qué quieres peguer mi calinete? 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 Tu movimiento me desespera, tu besa de me de la garrotera Cuando ella se abaja y lo menea, tiki 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 altera Cuando ella se abaja y lo menea, tiki 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 altera Tiki 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 t Peco-repeco-repeco a mi calinete Ela elfa fe fi fo fo Oh, papito, vu. Vu, ló, en la capa, el, 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 la, la. Christian Music, el Vu y el Mandí. JC normal, el combo a los 15, el interior musical. Radio Paul, Brea Frank, UBAN Music, RD, el líder production. El otro bando, Jonathan Way, Poppi, DJ, profeta. DJ Hawke, el Rodolfo, Quebre, Popotica, Fra, Albertico, Miguel Sobrao. El control musical, invasión, el coro, los dos DJ Joe, eh, DJ Michael Ay, que currita